El ICFES te la pinta fácil. ¿Qué son y qué no son las pruebas Saber III, V y IX? Las pruebas Saber III, V y IX son un instrumento que permite medir el avance en el desarrollo de las competencias de los estudiantes de la educación básica, que serán necesarias para su vida futura como ciudadanos colombianos. En consecuencia, no son un instrumento de evaluación de los docentes o contra los docentes. La evaluación docente se hace utilizando instrumentos diferentes. ¿Cómo se interpretan los resultados de las pruebas Saber III, V y IX? Las pruebas Saber III, V y IX nos dan información sobre las fortalezas y debilidades que se observan en los estudiantes en su proceso de desarrollo de las competencias, expresado en términos de niveles de desempeño. En consecuencia, no son una medida de la calidad del servicio educativo que ofrece una institución. Para hacer este tipo de medidas, se cuenta con otros instrumentos como el Índice Sintético de Calidad Educativa, que toma en cuenta diversos factores y pone un énfasis especial en las mejoras que una institución ha logrado año tras año. Las pruebas Saber III, V y IX hacen mediciones del proceso de desarrollo de las competencias de grupos de estudiantes y no de individuos. Por esta razón, son los establecimientos educativos y las entidades territoriales certificadas quienes reciben un informe global de los resultados obtenidos. En consecuencia, ningún estudiante recibe un puntaje personal. ¿Qué condiciones deben cumplir las instituciones para que el reporte de sus resultados en las pruebas Saber III, V y IX sea publicado? Primero. Antes de la aplicación. Tener al día la información de su establecimiento en el Sistema Integrado de Matrícula CIMAT y en el Directorio Único de Establecimientos, DUE. Segundo. Durante la aplicación. Cumplir con los procedimientos de aplicación estipulados por el ICFES. Evitar la copia en los estudiantes. Tercero. Después de la aplicación. Diligenciar correctamente en los plazos establecidos el informe del rector vía web, disponible a partir del momento de la aplicación. En él, la información de la matrícula debe ser consistente con la cantidad de evaluados relacionada con las hojas de respuesta aplicadas y retornadas en el punto de entrega. Si tiene problemas con el registro en el CIMAT, repórtelos en el informe del rector acerca de la aplicación de la prueba en su institución y envíe este informe al ICFES dentro del plazo establecido. El ICFES te la pinta fácil. Colombia, la más educada de América Latina en el 2025.